Hoy nos encontramos en la ciudad de Cali para preguntarle a personas del común algunos términos que utilizan nuestros profesionales de la experiencia de banca mía, pero esta vez tienen que ver con el oficio de la mecánica. ¿Será que ellos sí sabrán que es un gato mecánico? Acompáñenme. Y llegamos ya al taller de Motox Motoños, que sea el mismo Elmer Londoño quien nos cuente esta historia, don Elmer, hola. Gracias, bienvenidos. ¿Sabe Cristian qué es torquear? No, pues creo que tiene que ver con la velocidad. Torquear me imagino que tiene que ver con la aplicación de fuerza, pues como un torque. Torquear es la acción de ejercer fuerza o presión para apretar o ajustar. Chicas, ¿qué es encamizar? Ponerse la camisa. También creería que ponerse la camisa. Están muy, muy, muy frías. Encamizar en la mecánica es, tiene que hacerse un relleno en una parte cilíndrica, entonces eso es encamizar, embujar. Bueno, Juan, ¿usted sabe qué es asentar una válvula? Es acomodarlo en algún lugar. Puede ser en la culata, asentar algo en la culata. Es en la culata, hacer el ejercicio de que no se filtre ningún fluido a través de esa válvula. Cuando yo empecé en el 2013, yo empecé en un pueblito y no me fue tan bien, entonces me quebré. Llegué aquí a Floralia, que es donde nací y crecí. Empecé a vender nuevamente, empecé con los proveedores a que me volvieran a soltar mercancía. Entonces llegamos aquí. Mi familia siempre ha sido como ese motor y esa motivación. Yo realmente soy empírico. Aprendí, empecé con mi motocicleta. Cuando llegó un punto en el que la reparé, dije, ahora me puedo meter con las motos de los clientes. Entonces empezó a crecer la demanda, empezaron a llegar más clientes, ahí empecé a necesitar personal. Entonces contraté mis dos primeros mecánicos y empezamos en la calle. Entonces empezamos en el andén a trabajar ahí. Al año se me dio la oportunidad de poder colocar el taller en su propio espacio. Encontraté más personal y contraté, pues obviamente, compré maquinaria. Juan Camila ha estado conmigo justo cuando más lo he necesitado. Porque en estar en esa situación en la que yo estaba, que no tenía nada que brindar. Y ellos creyeron en mí y dijeron, no, sí, hágale. Nosotros le prestamos, empiece. Creyeron en algo que no existía. Me abrieron las puertas y me brindaron un préstamo. Volví a comprar surtido y empecé en Floralia nuevamente. Entonces empecé a crecer en las ventas y terminé ese préstamo con Bancamía. Y ahora para el nuevo punto, pues Bancamía volví y lo hizo. Y pude montar el nuevo punto, que era un sueño que quería, quería crecer más. Esto es Profesionales de la Experiencia Bancamía. Una serie que apoya y resalta a todos los que han aprendido su oficio en la Universidad de la Vida. Porque Bancamía apoya a los microempresarios para que crezcan, progresen y sean cada vez más grandes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.